Yo vivo contando mis penas, calvario de mi dolor, llorando las horas vacías cuando no está tu calor. Esperando las horas alegres cuando me llega tu sol. No queda otra cosa en mi alma, solamente esta ilusión, un día de inmensa alegría, otro de intenso dolor. Pero es tan grande mi amor, que me ayuda a soportar por ti, la angustia de andar perdido y lejos de tu dulzor. Yo soy el hombre de hierro, fundido en tristeza, moldeado en dolor. Porque este presagio amargo, que ronda mi desazón, que ronda mi alma desierta, sedienta de tu querer. Libérame de este dolor, ven hacerla florecer. No queda otra cosa en mi alma, solamente esta ilusión, un día de inmensa alegría, otro de intenso dolor. Pero es tan grande mi amor, que me ayuda a soportar por ti, la angustia de andar perdido y lejos de tu dulzor. Yo soy el hombre de hierro, fundido en tristeza, fundido en tristeza, moldeado en dolor. Pero es tan grande mi amor, que me ayuda a soportar por ti, la angustia de andar perdido y lejos de tu dulzor. Yo soy el hombre de hierro, fundido en tristeza, moldeado en dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!